Muy buenas tardes amigos de YouTube, nos hemos tomado una vacación de dos semanas ha sido un poquito difícil por el frío, el clima de estos tiempos y precisamente de eso queremos hablarte el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo incide el frío y las muchas lluvias en la crianza y en la salud de nuestros peces betas vamos a verlo mi nombre es Alexander Romero y esto es Hablemos de Betas una de las situaciones más difíciles por las que puede atravesar un criador de betas es sin duda algunas, pasar por una temporada de frío en nuestro país, República Dominicana, lo que es el mes de octubre, noviembre y diciembre son meses bastante fríos y esto complica en muchas circunstancias la crianza y la salud de nuestros peces betas ya que el frío, esta temperatura un poquito baja para nuestros peces hacen que ciertos patógenos, ciertos parásitos, ciertas bacterias prosperen a estas temperaturas enfermando nuestros peces betas y deteriorando literalmente de una manera muy rápida la salud de nuestros ejemplares estos peces que están acá son los que nosotros tenemos disponibles para las ventas y como pueden ver nosotros lo tenemos en un cuarto cerrado y lo que hacemos es que lo mantenemos aquí todas las ventanas cerradas y entonces le dejamos un bombillo incandescente encendido las 24 horas ahora mismo son como las 2 de la tarde por eso le tenemos las ventanas abiertas para que entre un poquito de sol pero ellos se mantienen en salud debido al calor si estuvieran en el exterior en pequeños vasos como estos pues tuvieran ya la salud bastante deteriorada sé que muchas personas amantes de los betas en estos tiempos sufren y tienen bastante bajas por eso el día de hoy les estaré dando algunas recomendaciones que deben tomar en cuenta lo primero es que para estos días sus ejemplares deben estar en un lugar que le ayude con el calor es decir un lugar que sea un poco cálido que nuestros peces no estén expuestos al frío o al duro clima de la noche otra cosa muy importante es que mucha gente suele tener sus peces envases de vidrio y el vidrio es un conductor ya sea de lo que estés puesto ya sea de frío o de calor en este caso para esta temporada es un conductor excelente de frío y aunque le limpiemos el agua a nuestros peces aunque lo alimentemos bien lamentablemente se nos va a enfermar por ejemplo aquí en mi país solemos utilizar mucho estos envases de cristales para almacenar nuestros peces vetas y la verdad es que son muy bonitos son muy chulos tienen un buen tamaño y nuestros peces vetas se ven bastante bonitos aquí pero eso yo los recomiendo que lo hagan en la temporada cálida en el verano pero cuando se mete el frío tenemos que cambiar la estrategia para cuidar nuestros peces vetas en mi caso recomiendo que utilicen vasos de plástico el plástico no es un conductor del frío aparte de eso un dato muy importante es que las bacterias el alga cuando tenemos tiempo sin limpiar el envase en los potes de cristales se pega al fondo y se pega también a las paredes a los laterales en los potes de plástico solamente se adhiera al fondo por lo que nuestros peces no se van a haber expuesto a a algas o a parásitos tanto en el fondo como en los lados de de las paredes de su envase esto tengan a mano envase plástico para poder preservar la salud de sus vetas en estos tiempos de frío y también para los que estamos criando peces en esta temporada yo recomiendo que mantengamos siempre tapado el estanque de nuestros peces ya que la constante lluvia hace que nuestros peces el agua lluvia le cambie el pH mucha gente cree que el agua lluvia es buena pero no el agua lluvia es inestable es mala para nuestros peces vetas ya que el agua lluvia es una lluvia ácida y lo que hace es que deteriora daña el agua de nuestros peces así que yo recomiendo dentro de lo posible que mantengamos nuestros estanques siempre tapados en mi caso en mi caso yo utilizo el saran esto me ayuda un poco a retener el agua y lo hago aquí donde yo tengo peces más pequeños yo lo que hago es que utilizo algo en este caso estoy utilizando unas poncheras para tapar nuestros estanques las plantas también son muy útiles ya que retienen bloquean un poco el agua ya que el agua lluvia le va a cambiar la temperatura al agua y si el agua se le enfría mucho esto va a desencadenar enfermedades como punto blanco a los vetas se le pega la cola entonces siempre tapados y con sus plantas aquí tenemos unos alevines de vetas ay ya se me fue de vetas placas de muy buena línea y le voy a estar hablando acerca de de este truquito que es mantenerle el agua oscura el agua verde a nuestros vetas placas aquí hay bastante vetas lo sé porque cuando suben a comer hay bastante entonces le voy a hablar acerca de esto en otro video de por qué debemos mantenerle el agua oscura por lo menos a nuestros vetas placas no 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 es necesario con nuestros vetas de lujo pero si con nuestros vetas placas por qué criarlo en agua oscura aquí una muestra de las hembras placas que tenemos a disposición para nuestros amigos nuestros clientes hembras de muy buena línea genética indonés y tailandés les recuerdo que aunque estos son vetas para pelea debemos tener respeto por nuestros animales así que nada amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y que la información haya sido de mucha utilidad cuidemos nuestros peces no dejemos de alimentarlo cubramos lo del frío para que nuestros peces siempre estén en salud sin importar la lluvia que caiga sin importar lo que venga nuestros peces puedan tener una excelente salud hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete al canal!